A partir de este momento, llega toda la información veraz y oportuna en Agenda al Día punto net. Una hora con todo el acontecer local, nacional e internacional. Agenda al Día punto net. Denuncias, noticias, entrevistas y temas de actualidad en Agenda al Día punto net. Puedes ver nuestra señal a través del canal cinco de Cable Éxito. O síguenos en Facebook, Agenda al Día punto net, para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. Bueno, muy puntual, porque en realidad los demás concejales han sido más que amplios y han dicho lo que habría que decirse. Primero que todo, muy buenas tardes a ustedes, estimados amigos de Metro Vivienda y de la Secretaría de Cultura y Turismo. Muy puntual, a mí me parece trascendental buscar herramientas para fortalecer, estructurar y organizar el registro de bienes de propiedad del municipio. Yo me acuerdo que en campaña, sí, el Banco Inmobiliario, en campaña veía predios que parecían elefantes blancos. Allá en Gaitán, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de pasar donde hay un inmueble, un edificio totalmente abandonado, que antes era el Seguro Social, no sé si será el municipio. Hombre, sería bueno determinar la naturaleza del bien, si es del municipio, de quién será, si es del departamento, si es de la nación. Y mirar la posibilidad de ahí generar un proyecto de vivienda de interés social o interés prioritario. Y como es, hay muchos en el municipio, ¿sí? Entonces, me parece que corroborando lo que dicen nuestros compañeros concejales, insigiendo esas proyecciones tan importantes y tan trascendentales y que aplaude, porque veo que hay una organización seria, que hay unas metas bien estructuradas, digamos, acordes con los cuatro años que nos quedan de administración, ¿por qué no fortalecemos ese banco inmobiliario, lo organizamos, cuentan con el respaldo del Consejo Municipal, analicen la posibilidad de ese inmueble abandonado, que es un elefante blanco, que da lástima con la comunidad, porque ahí podría destinarse no solamente para vivienda de interés social, sino incluso para ciudades de las universitarias o para cualquier otro proyecto que tenga impacto social y que genere calidad de vida en los barrios. Entonces, quiero respaldarles, quiero decirles que veo una muy buena proyección y que, de parte de este Consejo Municipal, pues cuentan con todo el respaldo. Gracias, presidente. Toda la información en AgendaAlDía.net